Podemos intentar hacernos al drake que sale aquí, tío. Vamos a intentarlo. No me vas a salir, dragón. Está bug. No me sales. No me vas a salir. Toma, se la lleva. A ver, dragón. Ojo, ¿eso qué es? Ey, ey, lo estoy escuchando. Míralo, 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 míralo. Hola, dragón. Hola, dragón. Hola. Toma. Hola, dragón. Venga, a ver, vámonos. A por él. A por el dragón volador aguil. Pan. 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 Esto es clave, hacérselo con el caballo, ¿eh? Esto es clavísimo. No. Hostia. Uy. Uy. Vale, cogemos a esto ahora para empezar. ¿Dónde estás, dragón? Que te reviento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos por él. Que te reviento, dragón. Que te reviento. Ven para acá, ven. No vuelas ahora. No vueles. Venga, vamos. No. Venga, vale. Le hago mucho daño, ¿eh? Le hago mucho daño. El nuevo Dova King, ya ves. Ya ves. Espérate, espérate. Es que encima lo voy a reventar. No, dragón, 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 dragón. A ver, a ver, a ver. Hay que cogerle por el lado. Le metes en el ala. Uno, dos, tres. Cuatro. Otro. Esto es clavísimo. Ir dándole vueltas con el caballo es súper clave. Y estar siempre alejado. Si se puede aprovechar invocaciones, también va muy bien, tío. Bueno, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Vamos a coger estos. No, no, no. Uf, 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 uf. Mucho fuego veo yo. Aquí. Para acá, ven. Uno. Dos. Si no hace nada, yo le sigo metiendo. Y le sigo metiendo. Le he metido unos cuantos, ¿eh? Le he metido mucho daño, tío. El Dova King. Dova King. Venga, saltito para cuando venga saltando, volando así. Le metemos otro, le metemos otro. Seguimos, seguimos, seguimos. Otro. Otro. ¡Ojo! Se muere. Se muere. Y se murió. Y se murió. A tomar por cleta, tío. Hay un nuevo de catedral draconiano de esto. Qué buena, tío. Qué máquina. A ver. Ponemos aquí esto. Qué máquina, tío. Qué bien, la verdad. O sea, pues eso. Pues la verdad que así se puede hacer un poquito el drake. Sin más, ¿sabes? O sea, coge al dragón, vas con el caballo y siempre teniendo cuidadito, tío. Y ya está. Y así te puedo hacer al dragón. Ha faltado música épica ya.